Según una nota que hay en la escuela, la escuela está en condiciones para poder estar habitada. Nosotros lo que decimos los papás es que no está habitable porque fíjate, mirá lo que es, esto es plástico que están los chicos guardando para hacer alguna actividad o para reciclar, todo esto que ves acá, esto es polvillo de lana de vidrio, que si bien no está comprobado que es cancerígeno, sí sabemos y hablamos anoche con un profesional de la salud que se pueden ocasionar hasta neumonías por inhalación. Bien, ¿cuál ha sido la conclusión que han sacado a esta reunión que tuvieron recién? La conclusión que sacamos ahora es que no vamos a mandar nuestros hijos hasta el lunes y vamos a pedir que durante estos tres días se hagan la limpieza que corresponde, la desinfección como corresponde y la ventilación de toda la escuela. Por eso pedimos a los papás que no manden a sus hijos a la escuela, si la escuela está libre, digamos, todos los espacios desocupados, para que los porteros o quien tenga que venir a trabajar a desinfectar lo que corresponda tengan los espacios libres.